Es BIM Revit, es Revit BIM. Bienvenidos a la primera entrega del diccionario de Revit, jefes del BIM. Lo primero, daros las gracias porque ya somos 430 en YouTube, en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Hoy empieza una saga bastante larga que va a ser de curso de Revit y diccionario de Revit. ¿Por qué? Pues porque mucha de la gente que os suscribís a Especialista 3D me comentáis que a veces os parece chino el idioma en el que hablo porque os faltan esos conceptos fundamentales de Revit, ¿ok? Entonces vamos a ir en esta en esta sección, vamos a ir dando esos conceptos fundamentales para que te queden súper, súper claros, ¿vale? Ya no tengas excusas para decir que no puedes empezar con Revit, no puedes empezar con una herramienta fundamental de las metodologías BIM. Vamos a empezar con lo más fundamental y lo que se plantea a todo el mundo, porque es una duda existencial. Revit es BIM, BIM es Revit. Bueno, pues vamos a los conceptos BIM y Revit. BIM viene de Building Information Modeling, ¿vale? Es un concepto que se han inventado para explicar la digitalización de las tecnologías de la construcción. Hay varias diferencias con el sistema tradicional. En CAD, en el antiguo sistema, en plano, pues tú dibujabas en un plano y la traducción fue de dibujar en papel a dibujar en plano en el ordenador. Ahora con BIM dibujas en 3D, pero no solamente es que modeles en 3D el edificio, o sea, que lo vayas como construyendo a la vez que lo vas haciendo, sino que además introduces información de ahí la I maravillosa, ¿vale? De información de los elementos dentro de los mismos, ¿vale? Entonces metes información y ¡voilá! Eso es el BIM en conceptos muy fundamentales, ¿vale? Para que nos entendamos. Voy a mirar qué dice internet que es el BIM porque esto es el siglo XXI y... ¿qué quieres pensar en el siglo XXI? Pues no, Google tiene todas las respuestas. Vale, no te dice, dice... Es un 3D inteligente basado en procesos de modelo que da a la arquitectura, a la ingeniería, a la construcción, a los profesionales de arquitectura, ingeniería, la construcción, la visión y las herramientas para planear, diseñar, construir y gestionar edificios e infraestructuras. Eso es lo que es el BIM. Y entonces, ¿por qué viene el gran debate de Revit es BIM y BIM es Revit y por qué? Revit es el software que usa Autodesk. Digamos que... Imaginaos que en Bendea os vais a estar hablando de metodologías BIM, estuviéramos hablando de que somos dibujantes, ¿vale? O somos pintores. Somos pintores. Somos todos pintores. La pintura. Entonces todo el mundo habla del concepto de pintura, los colores, la composición, ¿qué? Vale, muy bien. Tú para ser pintor tienes que usar una herramienta. Tú puedes ser pintor al óleo, puedes ser pintor al Ramoncillo o puedes pintar con una tablet que se te va a la olla de lo bien que se pinta por capas. No sé si alguna vez dibujado con tablet pero de verdad amo el siglo XXI. Bueno, ¿hace más pintor al pintor usar un óleo que usar una tablet? Pues no. El pintor sigue siendo pintor y la cosa, la idea, el concepto, lo que él es, él hace pintura, ¿vale? Pues digamos que Revit es a este ejemplo como la tablet es al pintor, ¿vale? Revit es sólo una herramienta. Entonces igual que está Revit pues hay otro montón de software. No os voy a contar todos los software que explotáis. Pues Revit es la tablet al pintor y entonces el concepto de pintura sería como el concepto de BIM, que es algo mucho más amplio. Pero ¿qué ocurre? Pues que en este caso digamos que Revit hoy en día en el mercado, al menos en el mercado de habla hispana, pues está situado como la Wacom en la pintura, ¿vale? Pues la Wacom es una especie de tablet gigante que usan los dibujantes para hacer sus dibujos, hacer sus bocetos, hacer... Lo usan los dibujantes profesionales, ¿vale? Pues ahora mismo Revit lo está usando muchísima gente en el mundo de habla hispana. Lo usa tanta gente que está cogiendo un monopolio muy fuerte y entonces los usuarios de otro tipo de software pues están un poco en pie de guerra porque dicen que BIM no es sinónimo de Revit y Revit no es sinónimo de BIM. Pero en este diccionario de Revit ya hemos dejado claro que Revit es solo una herramienta. En el curso de Revit aprenderás a utilizarla, ¿ok? Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar en la primera entrega. Ya vamos a ir viendo más definiciones, más palabras y poquito a poco espero que os vayan quedando por fin los conceptos y no me digáis que hablo en chino, ¿vale? Para no perderte ninguna entrega del diccionario de Revit ni de curso de Revit deberías suscribirte a nuestro canal que está aquí. También puedes ver el siguiente vídeo que creo que te voy a dejar aquí. ¿Aquí? ¿Sabes qué le quieres dar? Tienes que darle, por favor. ¡Gracias!